Todo es más simple con la app BN Móvil. Aquí te enseñamos cómo abrir un fondo de inversión adicional de forma rápida y confiable. Ingresá a la app BN Móvil, en el menú Consultas y elegí la opción BN Fondos. Presiona el botón Más, incluí los datos, monto y uso que le darás al fondo de inversión. Procesá y listo, la información te llegará al correo electrónico. Recordá que esta opción se habilita solamente cuando ya tenés un fondo de inversión. Banco Nacional, juntos somos progreso.